hola rinconeros estamos aquí en la presentación de x en málaga la presentación como rincón friki en todos los sitios ahí está el rincón friki y 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 hola vinila y 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